buen día mi gente como están bienvenidos a un nuevo vídeo bueno como les dije le voy a grabar estos días un blog así de mi primer viaje para ustedes para que ustedes me acompañen bueno ya son las 7 de la mañana me levanté más temprano pero estuve un rato con los chicos y organizando no porque vamos a hacer una trilla y me van a acompañar a todos los lados que vamos a ir está un poco frío pero después sale el sol y está calientísimo así que ya yo listo para ir y les voy a ir mostrando todo toda esta aventura espero que les guste de verdad me acompañen no olviden de suscribirse a mi canal de seguirme en instagram porque siempre estoy subiendo fotos y además que voy a subir fotos nuevas para mi instagram así que nos vemos chao y bueno mi gente como pueden ver ya estoy listo mi mochilita y todo llevo lo esencial protector mi barrijo está aquí me cansé porque me estaba olvidando de mi barrijo porque salí rapidísimo así que dije no tengo que volver porque si no con barrijo no me van a dejar hacer nada porque como es una trilla entonces hay bastantes personas o sea no bastantes pero sí hay personas y hay que cuidar a los demás así que me cansé está un poquito frío pero ya me calenté me calenté hay tanto correr me cansé mi labio como que le ha dado una pequeña está tardiendo un poco pero ya listo espero que de verdad les guste bastante este vídeo porque va a tener después mostrándole cómo es la casa donde estamos que gracias a mi amigo la pudo conseguir y todo miren el mar digo yo cuando sea rico si dios quiere me gustaría tener una casa en la playa en el mar lo más hermoso no y bueno estoy en alcanzarlos a mis amigos para ir me tardé yo un poco porque no seco mi short o sea lo traje mi short de allá de mi casa yo dije bueno va a secar no seco ya lo lavé ayer porque quedó ya saben con un olorcito a mal lavado pero lo lavé ayer pero tampoco seco y le tuve que pasar plancha 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 así que ya estamos listo y me van a acompañar miren el viento está muy fuerte y ahí están mis amigos se los voy a mostrar me estaban esperando saluden vamos vamos estamos listos y aquí comenzamos trilha de la aguña de los de lo que tú leyes y vamos miren lo que hay que subir o sea ya van a ver todo lo que hay que subir es artísimo espero que me estén viendo espero que me estén viendo oh my god miren ahora sí de verdad no vas a ir miren no quería ir vamos vamos y aquí comienza vamos vamos el camino o sea ya me cansé si pueden escuchar mi voz ya me cansé eso lo subieron algunas cuantas eras en ese camino y usted quisiera verlos hacer esto todo lo que hago por ustedes vieron arriesgarme que me pique una víbora por aquí vamos 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 y 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 miren qué vista hermosa hermosa estamos cansados no estamos muriendo no con dolor de pierna pero la vista vale la pena miren miren les voy a mostrar lo hermoso que es y todavía nos falta subir les voy a mostrar miren qué hermoso como dios es perfecto para hacer la naturaleza y llegamos no y 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 de verdad es tan hermoso todo lo que es la naturaleza y bueno vamos a continuar ahora tenemos que subir como les dije allá que se llama el morro de la corona que parece una corona por la pica mimo y y muy alto una vez esta es mi segunda trilla la primera vez que obviamente todavía no era ah pero es que quiero mostrarles hay mi canal a todos los que me siguen lo hermoso que es brasil las cosas que tiene y que es hermoso wow wow así que más adelante les voy mostrando porque esto está difícil miren lo que hay que subir miren oh my god estoy super hiper medio cansado es es hardcore esto ah 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 no vamos a morir miren esta altura yo tengo miedo a las alturas no tenemos agua no tenemos agua nos olvidamos del agua dios mío estoy muriendo miren la vista es hermosa pero de verdad esta horrible miren la vista es hermosa pero no se como voy a bajar porque la verdad que tengo pánico no 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 ni no no me no 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 Y bueno ya estamos en lo más alto, me saqué una foto en esa piedra de ahí, ahorita mi miedo se está sacando, estoy huyendo de miedo de verdad, de verdad, pero miren el paisaje, no puedo ni moverme del miedo, y tenemos que bajar ahora. Llegué, miren, estoy muy cansado, muy, estoy deshecho, ¿se acuerdan del cuadrito? Llegué señores, estoy cansadísimo, o sea una hora de ida a llegar a la playa que ustedes vieron, después casi otra hora para llegar allá arriba donde he subido fotos en Instagram inclusive, y 55 minutos para llegar acá, Dios mío estoy muerto, son las 11 de la mañana, 11 y 25, y nos vinimos acá como a las 7 de la mañana, Hace bastante tiempo, Dios mío estoy cansado, y bueno, ya llegamos, estoy aquí, estoy cansadísimo, de verdad, de verdad que estoy muy cansado, más bien no me quemé mucho creo, Espero que de verdad les guste este video, hice esa trilla por ustedes y subí por ustedes porque subir tan alto es mi coco porque le tengo miedo, como ustedes saben, espero que les guste, de verdad fue una aventura, hay unas fotos increíbles que van a estar en mi Instagram, así que tienen que ir a mi Instagram, ver mis fotos y dejar su like. Y bueno mi gente, ahora sí, voy a bañarme, descansar un rato, preparar este video para ustedes, espero que les haya gustado, esta fue mi segunda trilla, la primera, todavía no era youtuber, así que no me dio, no he grabado, pero fue muy divertido, esta fue un poco más pesada porque fueron una hora de llegar hacia la playa, después una hora para subir, y el miedo que tenía, ya no se imaginan. Pero el paisaje es hermoso, solo me resta agradecer a Dios por esta experiencia bonita, por todo lo que, por todo lo que Él hace, y por tan maravilloso, así que es el mundo. Y agradecer a Brasil, a la gente, muchas gracias por siempre acogerme de la mejor manera, por brindarme tantas oportunidades, y gracias a ustedes también por seguirme y por ver esta aventura, y eso, así que me despido, no olvides de dejar tu like, de suscribirte a mi canal que ayuda muchísimo, y que todavía se viene el tour por la casa donde estoy, espero que te guste. Nos vemos en un próximo video. Chau, chau. Chau, chau.